Tequila, 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 tequila Seguramente se acaba de ir la trajinera más, más, más chingona Se acaba de ir Tabasco, señoras y señores Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Regama Y esta vez nos encontramos en Don Chimicho Una de las mejores atracciones, así es como ya lo viste en el título del video Ven nada más en donde estoy Una preciosura de Thor Si es que estás en el hermoso Caribe Mexicano Nada más ve eso, es una hermosura Te la recomiendo 10 de 10 Si tú quieres saber más a fondo acerca de cómo nos la pasamos aquí Ven nada más lo que tengo papá Te lo recomiendo Ven a bordo a una colorida trajinera que te llevará a recorrer los canales de Xochimilco Durante el paseo por el parque disfrutarás del aroma y del sabor De todo un país delicioso de platillos representativos de la gastronomía mexicana Y como en México no hay celebración sin bebida Podrás disfrutar a bordo de la trajinera Una barra libre de tequila, de ron, té, cerveza, corona, entre otros Para que siempre puedas decir salud Y pues bueno amigos, una vez que vengan por el recorrido Van a encontrar este tipo de spot ¿Puedes grabar por favor? Van a encontrar este tipo de spot En donde se va a ver si hay mariachi Música regional mexicana Y de este lado es donde se van a poner En esta tienda es donde van a encontrar muchísimos souvenirs Obviamente de estas que son como de diadema Por si se quieren poner para irse bien guapetonas Las mujeres en la trajinera La trajinera pues obviamente es como una laichita Que te va a llevar acerca de como canales Como que te conectan Obviamente esta es una tradición Que se centra en la Ciudad de México Son unas trajineras que tienen el nombre de estados La verdad es que están bien monas El tipo de cambio también que me gustó demasiado Es que está en 19.25 La verdad es que siento que es muy, muy, muy buen tipo de cambio En este momento les voy a dar los precios Si ustedes quieren venir a Xochimilco Tiene un valor por adulto de 109 dólares exactos O 2.112 pesos Esto es para todos los nacionales Y los niños 82, casi 83 dólares Un aproximado de 1.587 pesos mexicanos Lo cual puedes pagar con dólares Con pesos mexicanos Con tarjeta de débito Con tarjeta de crédito Hay limitación para que tú pagues como quieras La verdad es que está súper increíble Te dan una pulserita Ahorita ya obviamente les voy a poner aquí en el video Donde te ponen la pulserita y te entregan estos Que va a ser el distintivo Para que obviamente te indiquen O te clasifiquen En la trajinera que te va a tocar Y de verdad que tienen que estar bien alertas De cuál trajinera les tocó Ya que les ponen un distintivo La verdad es que a mí se me cayó Le voy a ser bien honesto Pero ahorita probablemente vamos a encontrar La trajinera Donde nos va a tocar Tienen la lucha Viva Covila Viva Campeche Juguetes mexicanos El árbol de la vida La verdad es que está increíble La combinación de colores La combinación obviamente cultural Es increíble La verdad es que sí Sí me encanta Y ni siquiera me he subido Ni siquiera he estado en el recorrido Pero verdaderamente siento Que va a ser algo Que va a marcar mi vida Generalmente yo siempre hago contenido Acerca de Cancún De las playas De la zona hotelera De lugares Pero bueno Esta noche Esta noche va a ser una noche especial Esta noche va a ser Literal de fiesta mexicana En una trajinera No te lo puedes perder La verdad es que está increíble El único tema es que Las demás trajineras ya se están yendo Y nosotros aún seguimos aquí sentados Podemos ver de aquel lado Por ejemplo ellos Que ya están Empezando la party Es una familia más grande Nosotros somos Pues poquitos Espero que ahorita se arme La fiesta ¿Ya están listos para la fiesta o no? Al parrandón Al parrandón Ya estamos ready Vas a tomar tequila Mezcal Lo que sirva lo voy a beber Patosanque De todo hermano Hasta el agua de las flores Hasta el agua de las flores Ya vamos a ver Vean nada más Ya nos acabamos De sentar Y vean nada más Tenemos aquí guacamole Tenemos No sé qué sea esto Tenemos frijolitos Pico de gallo Un poquito como No sé Ahorita lo vamos a probar Y vean nada más Que tenemos aquí Pescaditos Secos Y estos que van a ser Como queso oaxaca Más o menos Tenemos hielo Y te ponen estos dulcecitos Vean Están como guñuelos Y estos son para que Andes ahí Dipseando Yo la neta es que Si no viene más gente Yo me voy a agarrar Todos estos Vean Hay varios espacios Disponibles todavía Oigan Yo les había dicho Que estos Eran Buñuelos Pero Cambio de planes Son chicharrones Eso es todo Cuente tres Ana Una Dos Tres Eso Eso es todo Eh 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 ¡Bravo Ana! Coahuila, México ¡Yale! ¿Cómo te llamas? ¿Qué nombre? Yolanda Fuerte la plaza Yolanda Yolanda baila Así Voy a tratar de gritar Yolanda Pero baile Bailecito y grito Practicalo Para que yo practico ¿Ok? Tequila Una Dos Tres ¡Yale! Señora Adriana La señora Adriana Representando Al hermoso Colombia Eso Eso Nereida ¿Qué vas a hacer? Flor de Coahuila Eso ¡Viva México! ¡Yale! Un saludo Para tu tierra Es así A ver A ver ¿Cómo? There we go Me da los toques ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Yale! 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 ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres danse? Dani, pon tu mano Son chapulines Si ustedes se comen más de 5 chapulines Chapulino grillo Equivalen a una pastillita azul Dani, cómetelos Equivalen a una pastillita azul ¿Ven nada más? Dani ¿A qué huele? Que se coma 5 chapulines Dale Ahí está Dani, te hablan Daniel no sabe nada El pescadito Ok, ¿alguien está celebrando algo el día de hoy? ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños de Don Fernando! ¡Cumpleaños de Don Fernando! ¡Cumpleaños de Don Fernando! ¡Veinticinco primaveras! ¡Cumpleaños de Don Fernando! ¡Hace 30 años nació este lindo niño en Madrid! ¡Hace 30 años nació este lindo niño en Madrid! ¡Cumpleaños de Don Fernando! ¡Cumpleaños de Don Fernando! ¡Cumpleaños de Don Fernando! ¡Cumpleaños de Don Fernando! Yo pensé que no te llevaban al baño Pero sí O sea, realmente cada Cada cierto tiempo te llevan un baño Y la verdad es que está súper bien ¡Este es el de hombres! Vean nada más Te llevan un bañito Tienen aquí de que su spot para que te Ah, mira, como unos lavaderos Como unos lavaderos para que te laves las manitas Tienen de aquí de que su papelito Su jaboncito Oh, pues ya casi una hora Imagínate Un buen de chelas Llámale y te iré al baño Dani ¿Qué tal? ¡Ay, huevo, está miadera! De miadera De aquellas, hermano Yo me despido porque la verdad Chorreado Chorreado Y no del otro, sino de mole Así que los veo luego Oigan, nos acaban de traer la comidita Vean nada más qué rico La verdad es que si estuvieran aquí Esto huele Esto huele delicioso La verdad es que solamente para fiestas mexicanas Para fiestas, no sé, como bodas, 15 años En algún pueblito de Guadalajara Es donde este tipo de cosas que huelen ¡Gracias, primo! La verdad es que sí huele muy rico ¿Qué tal está la comidita? ¿Qué tal están los antojitos mexicanos? ¿Buenos? ¿Recomiendan este tour Para una hora que llevamos aquí? ¡Excelente! 100% recomendable 100% recomendable 1, 2, 3 ¡México! Y todos decimos que todos dicen ¡México! 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 10 de 10 Si es que vienes por ejemplo Con un menor de edad No te lo recomiendo tanto A pesar de todo Que permite la entrada A partir de 5 años Yo soy Regama Y espero que se le hayan pasado Increíble Déjame en los comentarios Déjame en los comentarios Y publica Espero que se le hayan pasado Increíble Yo soy Regama Y nos vemos en la próxima Bye